Atlético de San Luis por fin ganó, le pegó a uno de los últimos lugares de la liga, el Puebla, esto el viernes pasado en la cancha del estadio Alfonso Lázaro Ramírez. Después de varios partidos sin conocer la victoria, Atlético de San Luis por fin supo lo que es ganar un juego y venció a uno de los poderes que navega en las últimas posiciones de la tabla general del torneo de clausura 2024 de la liga MX del Puebla. En duelo que se jugó la noche del pasado viernes en el estadio Alfonso Lázaro Ramírez. Con el claro objetivo de por fin ganar en casa, Atlético de San Luis salió con todo al frente y aunque tuvo varias llegadas de peligro, fue hasta el minuto 31 que Vitinho puso delante al cuadro local 1 a 0. Mientras que al 44, Salz Lamont ampliaba la ventaja para hacer lo que sería el segundo del cuadro rojiblanco. Ya para el segundo tiempo, Benjamín Galdamés, el mediocampista chileno-mexicano, mete el tercer gol para los locales y al 92, Llan Oliveira puso otro tanto para dejar el juego 4 por 0. El próximo compromiso de Atlético de San Luis será el próximo viernes 8 de marzo, cuando visite a los Reyes del Necaxa en Aguascalientes, con el objetivo de seguir avanzando en la tabla general, donde actualmente marcha en la posición 12 con 10 puntos. Zona Deportiva, Noticieros San Luis Potosí